Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que Santos Laguna buscará aprovechar su condición de local y dar un paso importante a la siguiente fase cuando reciba a los Pumas de la UNAM en el partido de ida de los octavos de final de la Copa MX. La cancha del Estadio Corona será el escenario donde este miércoles se llevará a cabo este cotejo a partir de las 21 horas, con Omar González como el encargado de aplicar el reglamento. Los de la comarca lagunera no fueron tan sólidos en la fase de grupos y pese a ello lograron ocupar el primer sitio del grupo 7 por encima de Guadalajara y Correcaminos. El cuadro que dirige el uruguayo Guillermo Almada es muy fuerte ante su gente, por lo que su objetivo es sacar una ventaja importante para manejarla en el segundo encuentro a disputarse en la capital del país. Mientras que los Pumas llegan invictos a estas instancias con dos victorias y la misma cantidad de igualadas, lo que les dio la cima del octavo sector al superar al Atlético San Luis y a los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. A los auriazules les cuesta trabajo jugar fuera de casa, por lo que su objetivo es sacar el mejor resultado en Torreón para regresar a casa con amplias posibilidades de avanzar. El cuadro de Universidad Nacional ha mostrado buenas sensaciones en sus dos primeros encuentros del torneo Clausura 2020, en el que es uno de los líderes de la tabla general producto de una victoria y un empate. Sin embargo, las cosas no lucen fácil en la visita a los de la comarca lagunera, que siguen siendo un rival de bastante cuidado para los auriazules y una verdadera prueba para el nivel real del conjunto en este semestre. Y bueno, el compromiso se jugará este miércoles 22 de enero y se disputará en el estadio TSM Corona de Torreón. El partido arrancará en punto de las 9 de la noche y lo podrás ver a través de los canales de televisión, 2DN, Aficionados, Fox Sports, SPN2 y SPN Play.